Presentamos el editorial hoy titulado un fuerte aplauso El presidente Luis Abinader encabezó la apertura de dos bloques del complejo hospitalario doctor Luis Eduardo Aibar Uno de los más modernos del país Y una de las cosas que hay que destacar no es la obra en sí, sino el gesto A pesar de que la senadora Farideh Raful en una intervención anterior a la del presidente se desbordó Destacando que esa obra era un esfuerzo del gobierno del PRM Cuando le tocó al presidente Abinader agotar su turno, reconoció al pasado gobierno El mérito de haber edificado el 75% de la obra Y afirmó que en términos de la decencia y la continuidad del Estado Debería estar en el acto la pasada administración porque fue obra de ellos la gran parte de esa construcción Y es que a su llegada al poder se había invertido 14.861 millones Mientras ellos gastaron 500 millones Aparentemente la visión sobre la continuidad del Estado de Luis Abinader Está por encima de sus compañeros que han hecho todo lo contrario cuando le ha tocado estar en el poder Y como honrar honra, desde aquí estamos pidiendo un fuerte aplauso para el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona Así se hace Hasta el próximo comentario ¡Gracias!